No es peligroso, peligroso no, es raro que haya otra fuerza, está buenísimo, siempre está buenísimo que haya oposición y diversidad y posibilidades, pero es raro que no haya un proyecto. El otro día hablamos de los números de Milley en el interior, él lidera en un montón de encuestas, pero sin un nombre concreto, sin un programa, sin un proyecto, sin una idea, solo por Milley. Pero te cuento algo que vos no habías nacido, se llamaba Carlos Menem. Cuando llegó Menem dijo, vengo a destrozar los aparatos partidarios, ¿recuerdan? Fue una ruptura donde todo el mundo quedó paralizado. ¿De dónde viene este tipo? ¿Con esas patillas? ¿Qué significa? Pero tenía experiencia de gestión, Enrique, venía de ser gobernador. ¿Qué tiene que ver? Venía a romper a los gobernadores. No tiene gestión. No, es un economista suelto por allí. Es alguien que irrumpió de la nada. Pero podría ser economista de alguien que tenga un proyecto. Es la cultura Bloomberg, es una cultura de ruptura, es una cultura de, ya mismo, es una cultura de Bukele, ¿te das cuenta? Y tampoco, pero le pregunto, él habla muchísimo de la dolarización. Como todos los empresarios. Bien, pero esto es factible, ¿se puede llevar a cabo? Yo no creo, pero bueno, es un momento de gran infantilismo político. Pero ¿por qué no bajamos? Porque yo creo esto, ¿no? El voto joven, a partir de los 16 años pueden votar, y la gran mayoría dice votar a Milley porque tiene gran campaña en TikTok, que es lo que necesitan 20 segundos para que se los convengan. ¿No? ¿Es así el 8? Me parece que el 8 pertenece al público joven. Sí, sí, 100%. Y muchos otros partidos también se están queriendo sumar a todo lo que hace Milley en redes sociales, como Moreno, pero no funciona. A Milley le funciona mucho TikTok, totalmente. Pero les preguntas, ¿a quién votarías y por qué? Y el por qué no tiene una respuesta, ¿eh? ¿Por qué sí? ¿Por qué gracioso? Porque me cae bien, porque quiero que se vayan a... ¿Y sabés qué pasa, Enrique? No hay un por qué, no hay una respuesta. ¿Sabés cuál puede ser también el por qué? Yo lo entiendo. Lo conozco a Javier porque nosotros en Intratables lo trajimos como invitado, y vos también, y hemos generado mucho a través de él. ¿Es una persona capaz? Sí. ¿Es una persona que uno lo ve desbordado? Sí. Yo ahora me terminé de levantar un juicio, porque había dicho que yo le dije nazi, y se dieron cuenta que no se lo dije, y estuve hablando con él. Y le dije, Javier, ¿cómo llevas a cabo un país donde tenés todo un congreso en contra, y donde los dos borrachos, como dice Enrique, van a hacer todo lo posible para tumbarte, porque venís a romper la política de ellos dos? Pero ¿sabés también que entiendo? Que mucha gente que hoy no tiene nada para perder, que ya perdió, conjunto por el cambio, y perdió con el frente de todos, dice, yo voto a este, como hoy en mi ley, mañana podés ser vos, mañana podés ser yo, porque estoy harto de un sistema de fracaso. Es lo que pasó en todos los países de América Latina, sin excepción, salvo Uruguay, todos. Sí, pero vuelvo con la falta de información, a lo mejor, que estaría genial, este año tenemos la gran oportunidad de votar y elegir lo que queremos, pero con información. ¿Va a dolarizar aplausos? ¿Cómo? Bueno, ningún político te va a decir cómo. No, entonces, no se puede. Junto para el cambio tiene enormes equipos funcionando, han hecho plan A, plan B, presentan todos los días las cosas, ahora, ¿cómo? Tampoco lo dicen. Bueno, pero vos tenés, vos tenés, a Sergio Massa, el ministro de Economía, que tiene gestión, a Horacio Rodríguez Larreta, que tiene gestión, son tipos que trabajan y conocen, el resto, con todo respeto a algunos, son eslogans. Porque la pregunta a cualquier político que viene y te dice, señor, le voy a construir la casa, señora, le voy a aumentar la jubilación, hay que preguntarle, ¿cómo? Acabo de decir lo mismo, creo que son dos figuras ordenadoras los dos, porque gobiernan, están a cargo. O Morales te gobierna Jujuy, pero el resto, ¿qué gobiernan?